Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy voy a hacer la review de mi bullet journal de la universidad Lo habéis visto en un montón de vídeos, sabéis lo bien que me ha ido Así que hoy vamos a hacer un poco de see-through Voy a enseñaros todo, todo, todo lo que hay aquí dentro Os voy a comentar lo que me ha servido, lo que no Y cómo lo voy a utilizar a partir de ahora Así que, vamos a empezar Esta es la portada que preparé con una frase que me gusta mucho Y un poco de acuarelas y washi tape Bueno, un poquito así para decorarlo un poco Luego tengo esta página que la verdad es que no he añadido ninguna Diría yo que son algunas de las frases que más me gustan El rollo de que me motivan para estudiar y demás Tengo algunas más guardadas y ya las iré añadiendo Pero de momento esto sigue un poco vacío Pero bueno Aquí tengo una lista de webs interesantes que sí que he ido añadiendo cosas Que son algunas herramientas que he ido utilizando a lo largo del semestre En esta página de aquí tengo todos los meses a vista Con el naranja, como siempre, que es el color que tengo para las entregas Pues marcados todos los días en los que tenía entregas Y en esta parte de aquí tengo la semestre con sus códigos de colores Por un lado, los colores que he utilizado para las asignaturas que he hecho este semestre Que ha sido el semestre 2, que iba del 22 de febrero al 30 de junio Y luego en esta parte de aquí tengo el código de color que he utilizado para organizarme El naranja, como os digo, es el de las entregas El rosa, los días que tenía que preparar prácticas, lecturas, vídeos Y el día que comenzaba las prácticas De cara al próximo semestre, en este apartado en blanco de aquí Haré lo mismo, pero con las asignaturas, las fechas y las cosas que pertoquen al siguiente semestre Aquí llegamos a algo que la verdad es que no he utilizado para nada Porque podéis ver que está en blanco Es esta parte de aquí, que es donde me quería ir apuntando A las diferentes notas que iba sacando en las prácticas Pero en la web han sacado una nueva aplicación que se llama entregas para el móvil Donde tienes ya ahí todas las entregas, todas las notas, todo junto Entonces esto pues como que no lo he utilizado por eso Estoy pensando ahora en si apuntármelo aquí, pues rollo para tener un poco de registro Pero no creo que lo voy a dejar así Luego esta página es la página del inicio de las entregas de las prácticas Que es para saber más o menos qué días me comienzan Para tenerlo un poco organizado Esto sí, a veces me ha ido bien pues para saber exactamente cuánto tiempo me quedaba Hasta la siguiente práctica y cosas así Para organizar un poco más el tiempo Aquí tenemos el famosísimo calendario semestral Es una de las cosas que más me sirve y más me ayuda a organizarme Porque tengo todo el semestre a vista Tengo los diferentes meses En este caso empezamos en febrero, marzo, abril, mayo y junio Hasta el final de entregas Y la verdad es que es de verdad lo que más me funciona Porque es que veo qué entregas tengo en ese mes Las diferentes semanas, cuándo se me acumulan las prácticas Y demás La verdad es que sirve para ir organizándote a lo largo del semestre Y de cada mes pues las entregas Esto seguro que lo repito en el siguiente semestre Esta parte de aquí podéis ver que bueno me hice un poco de un horario aquí Tenía este por si necesitaba otro Pero la verdad es que no lo he utilizado para nada Porque cada semana tenía un horario diferente No he seguido un horario fijo en ningún momento del semestre Por lo tanto esto ha sido como Pero en el caso de que de cada semestre que viene Tengo los días un poco más fijos con el tema trabajo y tal Pues sí que lo podría utilizar Podría utilizar esta parte de aquí por ejemplo O este porque está en lápiz Pues para marcarme las horas en las que voy a reservar para el estudio De momento este se ha quedado un poco así abandonado Y aquí tengo Bueno esto sí, al principio del semestre sí que lo utilicé un poco Creo que le dejé demasiado espacio Pero bueno, me fue bastante práctico porque al inicio de cada asignatura Te dan algunos consejos, algunas cosas a tener en cuenta Y aquí es donde me apunté un poco estas cosas a tener en cuenta a lo largo del semestre Las recomendaciones del profesor y demás Esta parte de aquí está en lápiz Porque tengo que acabar de ver cómo lo hago Pero es la organización de las próximas matrículas En principio me quedan a lo sumo como mucho tres semestres Espero Entonces aquí tengo algunas notas de convalidaciones Aquí tengo impreso el plan de estudios de mi carrera Pues marcadas las que tengo convalidadas Las que voy haciendo para ver cuántas asignaturas me queda Y para ir organizando las próximas matrículas Que ahora ya estoy pensando en las del semestre siguiente Y veremos a ver cuál es mi matrícula Aquí tenemos espacio en blanco Aquí llegamos a la parte más fail de todo Que por un lado tenemos esto de aquí Que era rollo pues mails de los profesores Cosas importantes Pero no lo he usado para nada Y esto tampoco Aquí quería irme apuntando cuando iba haciendo las prácticas y demás Pero podéis ver que es que ni he pasado a limpio el resto O sea, esto ha sido un total fiasco Ha sido bastante inútil Porque ya iba viendo cómo iba desarrollando la faena En lo que sería el diario en sí Entonces esto no me ha servido para nada Pero bueno, ya está Teníamos que probarlo Si no funciona, no funciona De cara al próximo semestre no lo haremos La pequeña portadita Bueno, aquí más de lo mismo O sea, es que tampoco Tampoco Esto empecé a usarlo Pero tampoco me sirvió de mucho Porque ya me iba apañando con las horas que tenía Entonces el ver las horas que le dedicaba Pues no me ha servido de nada Y esto ya veis que está en blanco O sea, empecé a hacer como portadas Como en el bullet journal normal Para organizarme el mes Pero la verdad es que Me ha funcionado más Atacar directamente a este display Al display semanal Porque es que es lo que mejor me ha servido Tengo suficiente espacio en cada día Para organizarlo todo Entonces esto Nada No lo he hecho Ni lo he vuelto a repetir Me parece que a lo mejor Hay en abril o algo así Espacio reservado Pero que no lo he vuelto a utilizar Esto Señoras y señores Esto ha sido lo mejor Cuando os hice el primer vídeo Os dije que iba a probar esta disposición Que iba a probar alguna otra Pues no me ha hecho falta Estoy encantada con esta disposición Y ya os digo que será Lo que voy a ir repitiendo A lo largo de todo el bullet journal de la uni Porque me ha encantado Por un lado Tienes espacio suficiente Para escribir en todos los días Si algún día no te cabe algo Pues tengo este espacio reservado Que es el espacio vacío Que hay en casi todas las semanas Porque era como espacio de notas Por si necesitaba Pues eso O más sitio Pero no lo he utilizado mucho Entonces pues cada día Me iba organizando las lecturas Las cosas que tenía que hacer Y iba marcando pues entregas En naranja Con el código de color Que habéis visto al principio La verdad es que ha estado Bastante concurrido Y también me dio por hacer esto De ir tachando los días una vez Una vez pasada Pues para ver por donde íbamos ¿No? Así a primera vista Otro fail Portada intento De portada de abril Que tampoco utilicé para nada Con Pedro ya tenía el espacio reservado Así que aquí se quedó Es que esta disposición Ha sido lo que mejor me ha ido O sea de cara al próximo semestre Es que no creo Ni que me pierda el tiempo En hacer nada de esto Sí que me haré Un poco de organización Al principio De la siguiente apartado Pero Es que voy a utilizar esto A largo Vale Hacerlo todo Porque es que es estupendo Mucho Luego también fui Organizando La faena Y aquí ya llegamos Al final de semestre Que aquí ya está Ya está bastante vacío Porque aquí ya no Ya no hice nada más Porque ya acabé Este siguiente apartado de aquí Es el que visteis en El Estudio With Me De cuando me preparaba El Bullet Journal Para el estudio plan De los exámenes O sea Como iba a organizarme Los exámenes Aquí en el Bullet Journal Esta sí que me ha servido Ha sido un poco así Apañadito Que lo fui haciendo Sobre la marcha Pero me ha ido muy bien Por un lado tenía Como una cuenta atrás Hasta la fecha del examen Luego tenía aquí Apuntada la faena Que tenía pendiente Aparte del examen Pues de las diferentes entregas Que tenía que ir haciendo Me apunté en este post El horario de la biblioteca Y en este de aquí abajo Un poco Cuando iba a ir a la biblioteca Y cuando iba a organizarme La faena Este de abajo No lo utilicé mucho La verdad Este de aquí Es donde me apunté Una cosa Una práctica Que tenía que acabar La organización de la semana Pre-examen Donde iba pues Preparándome los apuntes Repasando Haciendo resúmenes Una pequeña Todo list De las cosas Que tenía que hacer O prepararme De cara al examen Y este de aquí Que era pues Para saber Que apartados Había resumido Ya en los apuntes Aparte le puse Esta pestañita en azul Que pone PS de tipo Que sería la prueba De síntesis de tipografía Pues para directamente Abrir aquí Ya cuando Ahora ya de hecho Lo podríamos quitar Lo voy a dejar aquí pegado Y ya está Eso es todo lo que hay Esta pestañita Que está puesta aquí Que de hecho La voy a quitar ahora Es porque Iba a organizarme aquí Algunos de los proyectos Que tenía para verano Pero voy a utilizar El bullet journal normal Para esto Y este ya lo voy a reservar De cara al próximo semestre De cara al semestre que viene Lo que haré será Dejarme un par de páginas Por si necesito organizar algo Al inicio Pero Reutilizaré estas de aquí delante Esta parte La voy a utilizar En el próximo semestre Como os he dicho Para organizar aquí Códigos de colores Y las asignaturas También me marcaré aquí Las entregas Y este apartado de aquí Que sería el calendario semestral Lo voy a repetir aquí Porque a partir de aquí Será el segundo semestre Entonces toda esta parte de aquí Pues ya no le haré Referencia más Que si quiero organizar Alguna cosa Esto lo voy a dejar aquí Porque está bien tenerlo Al inicio Lo de las matrículas Pero Directamente Calendario semestral Un poco lista De las prácticas Que voy a tener que hacer Y demás Y a saco Empezar aquí ya Con la distribución De las semanas Porque es que os digo Que no creo que vaya a hacer otra Porque me ha funcionado tan bien Estoy tan contenta Con esta Con esta organización Que creo que voy a dividir Además es súper sencillo De hacerlo Las divisiones Las hice con este pilot azul Y una regla Y ya está Y marcarte los días Y organizarte Nada de hacer portadas Ni nada Voy a ir a lo fácil A lo práctico Y a lo que realmente Me ha funcionado Si encuentro alguna otra disposición Alguna otra idea Que incorporar Ya os las iré enseñando Ya iré probando cosas Porque tú Tampoco está de más ir probando Pero en principio Os digo que me quedo Con esta organización Porque me ha ido genial Pues nada Ese sería el resumen De mi experiencia Con el Bullet Journal En este primer semestre De la uni De la nueva carrera Tendréis pronto Muchos vídeos De la review En general del semestre Cómo me ha ido Asignaturas Ahora estoy aún Esperando notas Pero bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejadme abajo en los comentarios Cualquier sugerencia Para vídeos Tanto del Bullet Journal O de cualquier otra cosa Que queráis ver Espero que os haya gustado Dadle like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!